En lo físico se caracterizaba por su menudo de estatura, sus altos tacones, sus gruesos lentes, por su voz pausada al explicar, de autoridad al argumentar y de claro volumen al debatir. Aunque era veracruzana, siempre se comportaba como norteña, pues perennemente se mostraba echada para adelante. No en vano vino al mundo un 20 de noviembre y se inició como antropóloga social en el occidente de México. Sus amigos le decían que era como los caballos finos, que se crecía ante el castigo. El motivo que nos reúne el día de hoy tiene para mí un significado muy grato, pues consiste en la entrega-recepción formal de un importante archivo que contiene una buena parte de los materiales, resultados de la valiosa y fecunda vida de mi maestra y amiga, Margarita Nolasco. Suceso que además permite que ahora sea posible sumar a dicha colección el archivo Oaxaca, que contiene información recopilada o elaborada tanto directamente por ella como por otros investigadores bajo su guía, y que desde hace años forma parte de los acervos que custodia esta biblioteca. Otón de Mendizábal, de la Dirección de Etnología y Antropología Social de Lina. Para dar contexto a este recibimiento de un acervo que sin lugar a duda guarda información importantísima y que por suerte va a ser materia de trabajo de los propios investigadores de la DEAS. No puedo comenzar mi mínima intervención sin antes expresar mi más profundo agradecimiento al doctor Carlos por haber decidido depositar su plena confianza y la invaluable memoria documental de la maestra Margarita en nuestras manos. No encontramos palabras para agradecer tan generoso gesto. Al igual que a la dirección, a la subdirección y a la administración de la DEAS, manifestamos nuestro agradecimiento por habernos brindado en todo momento el apoyo necesario para que esto pudiera salir adelante. Se programó la digitalización y catalogación con fines de resguardo digital y de difusión, con lo cual el Instituto, la DEAS y los trabajadores de la Biblioteca Miguel Otón de Mendizábal y Archivo reafirmamos nuestro compromiso en la custodia, conservación y difusión del importante acervo recibido, así como con los demás fondos documentales que conforman el patrimonio documental DEAS. Para lo que estamos aquí es precisamente para ver acerca de lo valioso que pueden ser los documentos que hacen el archivo personal de Margarita Nolasco, mi madre. Una vez que alguien fallece, hay que vaciar su cubículo para que sea ocupado por otras personas. Entonces, llegar a recoger los papeles de la persona que ya no está y demás, siempre es algo doloroso. Y bueno, lo hicimos mi hermano y yo y guardamos los documentos como pudimos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que consideramos de alguna manera que su lugar natural era aquí. A mí me da mucho gusto, a nosotros, a mi hermano y a mí por lo menos nos da mucho gusto que esté aquí el archivo personal de mi madre. Miguel ya nos enseñó el estado en que está, está impresionante, pero eso me acabó de convencer de que esta es la casa de estos archivos. A mí me da mucho gusto. A mí me da mucho gusto. Gracias.